Bueno, profe, cuéntenos cómo le ha ido en este primer metro ciclo de trabajo con la Selección propia Sub-17. Bueno, yo creo que estamos tranquilos, después de una revisión de lo que fue los dos ciclos anteriores de la Sub-15, jugadores que se habían consolidado en ese grupo, los traemos y con la observación por todo el torneo nacional de fútbol, logramos complementar uno de los nuevos jugadores. Ya hoy, después del inicio de ese micro ciclo y tener el segundo partido de preparación, sacamos conclusiones, lo importante es saber las necesidades que se van presentando en cada uno de estos espacios y seguir trabajando con la tranquilidad que hay muy buenos jugadores, hay muy buen talento, hay jugadores con mucha disposición, con buena capacidad de aprendizaje y que a medida que vayamos sumando micro ciclos de preparación y competencias preparatorias, los jugadores van tomando esa huella que necesitamos para este grupo Sub-17. ¿En qué se ha hecho más énfasis en este programa? Bueno, nosotros desde que iniciamos hemos hecho mucho énfasis en algunos conceptos tácticos sobre lo que es el inicio, la progresión y la finalización del juego, con las características de estos jugadores, yo creo que es un equipo que va a tener muchas herramientas cuando esté compitiendo porque jugadores de muy buen pie, con muy buena capacidad y día a día vamos consolidando la información con estos chicos en cada una de las unidades de entrenamiento.